Hoy hay un acontecimiento importante que se va a producir aquí al lado, en Haití. Ayer nosotros nos hacíamos eco de la información que se había originado en Puerto Príncipe, el gobierno había decidido cerrar para el día jueves ayer y para el día viernes, que es hoy, la frontera por la parte norte con República Dominicana, porque se iba a llevar a cabo la ceremonia del sepelio. Iban a enterrar, iban a hacer una ruta para darle sepultura al cadáver del presidente Juvenal Moïse. En el día de hoy se debe llevar a cabo esas imágenes que estamos compartiendo con ustedes son imágenes de manifestaciones importantes que se dieron ayer en Haití. Hay gente manifestándose, gente que decía ser seguidor del presidente asesinado, del presidente Moïse. Ahí ven ustedes a ese ciudadano con una camiseta que tiene la fotografía del presidente asesinado. Y ayer en una misa de cuerpo presente que se hizo, uno de los sacerdotes advertía que se está derramando demasiado sangre sobre Haití. y expresó preocupación por lo que puede producirse en el día de hoy. Hay dificultades en el acceso al cementerio, el punto donde va a ser trasladado el cadáver. Ayer se bloqueó, esos neumáticos que ustedes vieron, algunos de ellos habían sido colocados e incendiados en la ruta que debe seguirse hoy para darle sepultura al presidente Moïse. Hay incluso la información que ha estado manejando la autoridad haitiana de que es muy posible que grupos de insubordinados pretendan agredir a la élite haitiana a la que ellos se están acusando, a la que ellos se están señalando como responsables del asesinato del presidente Moïse. Eso es en Haití, la situación está bastante tensa y lo que se prevé es que eso no termine bien, que las manifestaciones que se desarrollaban ayer se corran todavía para el día de hoy con mucho mayor intensidad. Eso fue ayer, pues hoy lo que se está proyectando es un asunto mayor con el agravante de que Haití no tiene control, no tiene autoridad. Esos soldados que ustedes han visto, blancos, pocos soldados, fueron a Haití a llevar la primera dama y están operando como custodia de la primera dama, de la señora Moïse, pero es un equipo de seguridad personal de la señora Moïse, de Martínez Moïse, pero no es que Estados Unidos, tal y como lo dijo, ha enviado tropa, ha enviado fuerza, porque ya dijeron ellos que pudieran aumentar el nivel de seguridad de la embajada de los Estados Unidos allá en Puerto Príncipe únicamente. Ayer corrió la versión, y esto puede ser un elemento nuevo, de que es probable que la primera dama quiera correr como candidata presidencial en las elecciones que se proyectan para este año en Haití. Eso pondría un ingrediente que no se había agregado al análisis de lo que le espera Haití en esta coyuntura. Y ya he escuchado alguna conjetura, si he leído análisis, ya dando cuenta de que la primera dama, por eso ayer decíamos aquí, Oscar observaba, de que cuando ella se había negado a que el gobierno corriera con los gastos del funeral, decía Oscar, bueno, eso puede tener sentido en el orden del populismo, a lo mejor ella tiene planes políticos, y parece ser, a partir de lo que circuló ayer en Haití, que esta señora tendría aspiración de convertirse en presidenta de Haití. Creo que no le sería difícil, por lo que uno ha visto en Haití, por la falta de liderazgo hoy, yo no creo que le sea muy difícil a ella convertirse en presidenta de Haití, más no creo que sea la persona de mantener o de imponer el orden que requiere Haití en este momento. Cuando yo la vi retornar, convalesciente, luego de los disparos y todo el trauma que sufrió en su cuerpo, narrado por ella, la vi bajar con un chaleco antibalas, dije, esta señora, la viuda de Jovenel Moïse, tiene otro propósito más allá de la simple presencia por el dolor del compañero asesinado. desafiando, entiendo yo, todo el riesgo, todo el peligro que hay en Haití. Haití es un territorio que, pudiéramos describirlo con una frase, una palabra, donde es incierto. Cualquier cosa puede ocurrir. Miren el nivel de peligro que hay de riesgo. Un equipo de periodistas dominicanos fue perseguido ayer y tuvieron que esconderlos en la cocina del hotel. Estoy leyendo el periódico El Día, que trae la crónica. Dice que un equipo del canal de noticias, de telenoticias, compuesto de periodistas, conductores y personal técnico, fue apedreado al mediodía de ayer en Cabo Haitiano, mientras esperaba la llegada del expresidente Michel Martelly para entrevistarlo. De acuerdo con el testimonio de Roberto Cabada, que encabeza el equipo, que cubre los funerales, Jovenel Moïse, una multitud lo persiguió bajo el alegato de que quienes mataron al presidente eran de un color de piel como el de ellos y que la prensa extranjera afecta la percepción sobre el pueblo haitiano. Una multitud trató de ingresar al hotel en el que se encontraban alojados La Pedrea fue acompañada de llantas incendiadas hasta que intervino la policía y consiguió dispersarlos. El equipo de telenoticias fue escondido en una cocina. Nosotros que hemos estado en Haití, Dani, creo que cuando el presidente Jean Beltrán Aristide iba a asumir la segunda vez, creo que tú estabas allá, no recuerdo. No, no. He estado en otras ocasiones, pero no. Me encontraba allá y el fallecido director del periódico El Nacional, recuerdo, por lo que yo estaba viendo y a él le llegaban imágenes y él me dijo, sal de ahí, sal de ahí, que yo no quiero muertos. Y tuvimos que salir corriendo porque esto es la repetición con otros matices de momentos anteriores. Haití ha sido, y uno no quisiera referirse en estos términos, ha sido siempre un territorio de ese tipo de comportamiento, de una violencia que pudiera tener explicaciones de manera histórica, antropológica, sociológica, como usted lo quiera. Eso que dice Dani de la viuda de Jovenel Moïse que ha retornado y se proyecta como una candidata. En Haití hay elementos culturales que tienen que ver mucho con las divinidades. Bueno, al principal líder político de Haití que es Jean Beltrán Aristide, se le tiene casi como un semidios. Y el que conoce cómo él se mueve y cómo lo perciben los haitianos, a él le tienen esa característica. Ella, sobreviviente de un atentado como el que mató, con el que mataron a su esposo, eso de que pudiera aspirar le da mucha ventaja dentro de esa cultura y ausencia de liderazgo sólido y de falta de partidos sólidos en Haití, no con una democracia como la nuestra donde tenemos actores de otro tipo y con responsabilidades políticas bien definidas. Bueno, hay que pasar, hay que cerrar la etapa de hoy y la etapa de hoy se cierra con el entierro de los restos del presidente asesinado. Luego de eso, mañana será otro día, hay que esperar que esto concluya de la manera en que debe ser, con orden, ¿no? Y que la autoridad se imponga y que vaya a hacer el trayecto que finalmente se proyecta para depositar los restos del presidente Moisés en el cementerio como debe ser y a partir de ahí habría que ver, yo me imagino que si la señora primera dama tiene algo que decir en términos políticos, lo tendrá que decir o lo tendrá que hacer después de cumplir con esa obligación de se impulsar al marido. Entonces, una vez concluida esa parte, habría que ver si las conjeturas que se hacen tienen algún tipo de asidero, mucha gente ha observado lo que nosotros aquí hemos comentado y es que la señora aparentemente decía, nadie sabe porque usted no puede entrar en cabeza de nadie, más o menos, usted no sabe esa actitud de ella, es verdad, pues a lo mejor ella lo está sintiendo mucho, ¿verdad? A lo mejor ella está muy dolida, muy confugida, no es lo que proyecta, no es lo que proyecta, pero Haití, yo digo, quizás para ayudar un poco a los que creen así, Haití tiene una forma muy particular de sentir sus muertos o de hacer luto, los haitianos no acostumbran a llorar sus muertos, no es lo que uno ve, no es lo que uno conoce, ni siquiera, yo lo digo por este tipo de cosas, lo digo por la cantidad de haitianos que hay en República Dominicana que yo he visto morir y veo que sus parientes lo entierran como si no ha pasado nada, tengo una experiencia muy personal, yo de chico, no tan chico ya, pero de joven, jovencito, muere un miembro de una familia haitiana que vivía en el campo donde yo nací y crecí y ellos pidieron que lo enteraran con música, que le llevaran una música al cementerio, a un cementerio dominicano para enterrar a su pariente con música, son cosas que uno dice, no son como nosotros, te dirá, bueno, país dominicano que también quiere que lo entierren con música, algunos reggaetoneros, alguna gente de la droga que le gusta eso, pero eso es raro en la cultura dominicana, en la haitiana parece que es una cuestión cultural, ellos tienen una manera distinta de celebrar la muerte. Cuando escuchamos el primer audio desde la cuenta de Twitter de la señora primera dama de Haití, todos creíamos que era un audio falso, pero fue desde su cuenta de Twitter y todavía está ahí en su cuenta y lo que decíamos era que como una persona, porque lo que se había dicho era que estaba en estado crítico en el hospital donde estaba en Miami y que como una persona en estado crítico iba a hablar con tanta, con una modulación casi perfecta, con las inflexiones, no de una persona que está postrada en una cama con heridas de gravedad, pero parece que las heridas no eran de gravedad, parece que fue solo en el brazo, pero es de las tantas confusiones que hemos tenido desde el principio, sin duda que ella no era el objetivo, el objetivo era su esposo porque ella pudieron haberla matado a ella y los hijos de ella que también estaban en la residencia que se agacharon por el que anda con armas de alto calibre que usted se esconde en un baño o en una habitación, eso no es mayor inconveniente para encontrarlo, no sé si ella luego de la experiencia vivida con su esposo y del asesinato que sin duda es un asesinato con, es un crimen de estado con aspectos políticos, no sé si ella luego de esa experiencia pueda, tenga la intención o el interés de presentarse a la presidencia de su país de Haití, no lo sé, es cierto como usted dice los haitianos tienen forma particular y muy diferente a la nuestra de velar sus muertos, de hecho en los primeros días no vimos en la prensa mayores lamentaciones por la muerte del presidente Juvenal Mois de hecho esas manifestaciones de ayer ahora es que vienen a presentarse y de eso hacen ya más de dos semanas del asesinato del presidente, este fin de semana debe llegar una comisión desde Colombia designada por el presidente Iván Duque para ver cuál es la situación de los colombianos que están detenidos y ver cómo envían los cadáveres de los otros colombianos asesinados unos, creo que tres, en el grupo de los asesinados hay tres colombianos si mal no recuerdo y ver cuál es la situación en la que están detenidos estos otros que supuestamente todo es supuesto hasta que no haya una decisión el informe final de las investigaciones supuestamente no sabían o todos no tenían las mismas informaciones de hecho por eso no lo asesinan o no crearon un plan de escape para salir de allí permanecen en el mismo sector en Pelerín donde está la residencia del presidente Juvenal Mois o sea la mayoría de ellos no sabían que iban a asesinar a un presidente muchos iban con la intención de trabajar con buenas remuneraciones o sea para trabajar como seguridad del estado haitiano supuestamente hasta que no se determine y partiendo de las versiones que ellos puedan darle a las autoridades haitianas y estadounidenses también que están investigando el caso del presidente pero va a una comisión designada incluidos los diplomáticos colombianos residentes aquí en la República Dominicana van a ir a Haití a ver cuál es la situación de esos detenidos colombianos que son la mayoría hay que decirle a esos colombianos que tengan un ciento de cuidado como decimos en Dominicana ayer hubo de sacarse un reporte de Marciano Mateo Espinosa que es un periodista que yo más citaba ahorita que enviaba un saludo a Luisín que es un periodista destacado en Dajabón y nos da el reporte de que al jefe de la policía de Haití hubo de sacarle de emergencia ayer de cabo haitiano porque se lo querían tirar al jefe de la policía hubo de ser sacado de manera rápida al jefe de la policía a esa comisión que va desde Colombia por razones legítimas yo creo que al gobierno colombiano le corresponde darle una explicación al pueblo colombiano de la suerte de los que han sido detenidos y Colombia necesita a los familiares de los colombianos muertos entonces también necesitan que le devuelvan el cadáver ellos le van a dar sepultura a sus muertos allá en Colombia como debe ser y yo creo que es legítimo a partir de esto que el gobierno colombiano se ocupe de la suerte de los ciudadanos de su país tiene mucho sentido pero que tengan mucho cuidado el mismo día Dani el mismo día que asumió Ariel Henry como primer ministro de Haití la prensa haitiana confirmaba de que habían 26 colombianos eran una investigaciones preliminares que se habían informado ya la prensa 26 colombianos durante que participaron durante este magnicidio en Haití y que se estaba investigando y que serán las informaciones que le han suministrado a ellos ningún reporte Dani y Joana y Joana y Omar amigos televidentes médico de la señora Martínez Mois habla bien claro de cuáles fueron las lesiones que sufrió porque cuando ella llegó a Haití que regresó de manera sorpresiva o sea sorprendió a todos incluyendo la prensa porque no había un reporte exacto tanto de los médicos haitianos como los médicos que la atendieron en Miami no hay un reporte claro de cuáles fueron las lesiones que sufrió se habla de una herida en un brazo más nada pero en un momento se hablaba incluso hasta de muerte que había fallecido en un momento dijeron que estaba grave en Miami un general dominicano del ejército que trabajó mucho con cuestiones haitianas ahí en la frontera que manejó inteligencia me dijo ayer ahí quizás nunca se sepa lo que ocurrió me dijo me dijo soy pesimista ahí quizás nunca se sepa lo que ocurrió bueno es un caso raro y cada día quizás se ocurre se ocurre más cada día luce más complicado cada día hay elementos nuevos que le pueden conducir a uno a pensar que ciertamente esa teoría puede tener mucho sentido que nunca sepamos en detalle las cosas que ocurrieron porque ciertamente como observa Edward en un momento se llegó a hablar de su fallecimiento nosotros dimos la información aquí en el programa a partir de un informe de un médico que tiene unos colegas en el hospital donde fue atendida donde fue asistida la señora Mois la información original era de que ella había fallecido en el hospital sin embargo cuando usted ve el estado en que ella está usted dice ella nunca estuvo en peligro su vida nunca corrió en peligro porque si las heridas fueron o la herida fue en un brazo evidentemente que nunca estuvo en peligro después se dijo que le estaban operando que estaba en una situación de gravedad en un hospital de Miami pero que gravedad si el asunto suyo es un brazo o sea yo creo que hay muchas cosas que no concuerdan en que en su momento uno va a poder saber quizás más detalles quizás no lo suficiente como para entender exactamente lo que pasó pero Haití es Haití Haití tiene una manera muy particular de manejar estas cosas mire eh